Todas las cinco tíos la caecen en una misma partida y ya me dan el... un maletín o dos. Eso, vale. Un rollo pequeño... mixto con salsa blanca y lechuga y cebolla. Eso solo. Que Roma. El aroma. Ah. Si. Pues yo que sé, ahora... Vale, vale. Tarda 15 minutos, vale? Te lo trae a... a pedido, no? Un rollo da... Te lo trae a domicilio, tío.